El predio donde les tomaron esta fotografía y se grabó el video en el que se ve a Jaime, uno de los jóvenes desaparecidos, recibiendo órdenes para golpear y matar a su amigo Dante, fue localizado a tan solo 4 kilómetros, es decir, unos 15 minutos del mirador, lugar donde fueron privados de la libertad los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. En este predio, en Obra Negra, la Fiscalía encontró varios indicios, entre ellos manchas de sangre, calzado y lo que pareciera ser una mordaza. La Fiscalía asegura que estos indicios les hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en la finca. Al comparar las imágenes difundidas en redes sociales con las fotografías que publicó la Fiscalía de la finca, se puede inferir que se trata del mismo lugar. A pesar de la contundencia de las imágenes y de lo cercano que se encontraba esta finca de donde desaparecieron los cinco jóvenes, aún no han sido encontrados. No han sido encontrados, ahí están las imágenes. Se ha informado que hay un dispositivo formidable para dar con ellos y sin embargo, pues estamos hablando ya de varios días, de cuando menos 24 horas de que se dieron a conocer estas imágenes, que pues parecen ser incontrovertibles, entre otras cosas, porque los padres de los jóvenes, pues así lo han reconocido. Y a pesar de eso, nada, no hay nada sobre estos muchachos, sus restos, sus cadáveres. El padre de uno de ellos, el señor Armando Olmeda, que es padre de Roberto, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, publicó en redes sociales este mensaje, hace no mucho con la foto de su hijo, y dice, Tú eres el cielo, cambiarás tú el color, te amaré siempre. La magia quedó en mí cinco días para ángeles. Qué tragedia y qué dolor, lagos de Moreno, Jalisco, 24 horas después. Lo único contundente, lo único cierto, es que los cinco jóvenes siguen desaparecidos.